No estoy del todo conforme, creo que ha habido otros partidos donde el equipo ha desarrollado un mejor fútbol, pero hoy era un partido muy largo, el adversario tiene un muy buen equipo, valores de calidad, que juegan con mucha intensidad y sabemos que el encuentro tenía ese grado de dificultad, así que bueno, empatar de visitante no será mal visto, pero sí me quedo con esa sensación de que el equipo no mejoró su nivel de juego con relación a los partidos pasados, también tengo que tomar en cuenta que el equipo empujó en la parte final y eso siempre será meritorio, tener un equipo que no desmaya, que no deja de luchar, por eso hablo de que el empate para nosotros es bienvenido a nuestro grupo. He tenido varias oportunidades de volver a esta gran ciudad, no me gustaría entrar en muchos detalles en el interior, en el pasaje por el club, simplemente tengo que externar que les deseo lo mejor a la gente de acá de Querétaro, creo que tienen un buen equipo, es una gran plaza, tiene una gran afición y siempre y sencillamente he vivido aquí muchos años en varias ocasiones como integrador, como integrador y siempre he pegado a mí, que se me ha gustado enorme, porque tengo muchos amigos en la ciudad y si se percatan tengo muchos amigos en el equipo de empresario, me han saludado de corazón y creo que recibo el sentimiento. Se provocó que el Aguares aprovechara, que ya no teníamos alguien que nos ayudara a retener la pelota y creo que les reglamos mucha iniciativa, aunque ellos tampoco tuvieron así de mucho peligro, o no estés de acuerdo conmigo, pero creo que sí, ahí me equivoqué en ese también. Estamos trabajando por un gran momento, creo que nos ayuda mucho en la parte ofensiva, se entiende muy bien con paredes, pero también es como de meditar un poco lo que hace Loroña, lo que puede ser Romulo, lo que puede ser Amaurica, que nos va saliendo también de la lesión y necesitamos entonces trabajar para no tener esa dependencia de Wilmer. El doctor también le hizo un poco, lo revisó cuando estaba en condiciones para poder salir de la banca, pero eso ya es un problema muy interno de nosotros que lo tendremos que resolver junto con la directiva. La investigación y después de que se recopile toda la información, entonces ya tomaré su decisión. Gracias. 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 ¡Gracias!